¿Qué esperas para descargar ahora mismo actualizada y renovada mi aplicación Luini Corporan App? Además, en mi aplicación puedes escuchar mis programas en vivo. Descárgala ahora, que es totalmente gratis. El link está ahí debajo. Luini Corporan App, turísima. Así como este año ha sido un año bonito para mucha gente, ha sido un año de desesperación para figuras que con tal de estar en la palestra son capaces de inventar cualquier tipo de cosas. Hay gente que inventa esta novelita de relaciones amorosas. Hay gente que inventa controversia que se da, vamos a agarrar en tal lugar y tú ves que hasta un show montado. Hay personas que se inventan enemigos imaginarios que están peleando solo. Y tú la ves en las redes sociales y para quién está indirecto y qué es lo que está pasando. Hay gente que es la más envidiada, la más perseguida, la que más le tienen demas. Y todo el tiempo tirando puya en las redes sociales. Hay gente que ha vivido este año completo sobre el supuestamente. Todo el supuestamente. Todo el supuestamente. Alegadamente. 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 Hay gente que ni haciendo eso suenan. No, pero este año ha sido de Amelia en controversia completo. Amelia va arriba. Hacen de todo y buscan la forma de hacer sonido y ni su familia lo ve. Hay gente entonces que une las dos cualidades. Desesperados y sin sonido. ¿Y quién es alguien así? Ronnie Jiménez. ¿Qué? Cuente. ¿Qué pasó con Ronnie? Otra vez. Cuando yo vi esto aquí en el guión de producción, para que la gente no entienda que yo, como que quiero darle larga a esto, por mí, Moisés Alcé, este tipo de temas se ignoran. Porque eso es lo que buscan este tipo de personajes. En un programa que nadie sabe que existe. Ay, Dios mío. En la realidad. O sea, que un programa como este, que está dentro del top 10 de los canales con más views, que tomemos un minuto de mencionarlo, es una pauta, es una payola. Moisés, tú sabes que es una pregunta personal, pero que me imagino que mucha gente también la tiene de los radioescuchas. ¿Cómo tú sacas esos números? ¿Cómo tú sacas esa información? Eso yo no me lo invento. Eso hay una plataforma que te da un aproximado de los views en los últimos 30 días, se llama Social Blade. Tú colocas el canal de YouTube y te muestra de una vez la métrica, los números de ese mes, o sea, de esa semana. Te va cambiando cada cierto tiempo y yo lo publico semanal. Hay gente que lo publica al mes. Ya 15 días. Yo lo hago semanal para mantener, tú sabes, la gente ahí a expectativa de cómo va la plataforma y todo eso. Y coinciden esas otras personas que publican esos números coinciden con los tuyos. Porque yo no me invento nada. No, no, claro, pero digo, tú has visto, le has dado seguimiento. Sí, lo que pasa es que si varía algo, puede ser que si alguien buscó, por ejemplo, en la noche, en la mañana, por las horas, puede haber cambios, no tan significativos, pero pueden haber cambios. Y volviendo entonces, retomando lo de Ronnie, Ronnie es otra novela más. Ahora se inventa él de que yo tuve algo con él. ¡Ay, Dios mío, no! Y no le valió con lo de Wilson, ahora a ti. No, aquí hay gente que mira. No, pero está muy escuchado eso. Vamos a escucharlo, señor. El momento de sonido de Ronnie, ahí está. Pero aún estando Moisés y Verónica, yo creo que fue en una lavandería de vehículo allá en Santo Domingo. Tú dices Moisés y me metes una jaqueca. ¿Qué pasa con Moisés? ¿Qué pasa? ¿Tú qué te estabas comiendo con él? Yo. Pero Moisés es de la comunidad, tenemos que apoyarlo. ¿De qué? ¿Qué pasa? ¿Tú qué te estabas comiendo con él? Yo. Pero Moisés. ¿Qué pasa? ¿Tú qué te estabas comiendo con él? No sé si está otro corte donde él, siguen con el tema, quien le hace la pregunta es Jay, un famoso influencer de Nueva York que igual... Pero él dijo, yo. Ah, pero tenemos uno. Tenemos el otro. Ok, vamos a escuchar el otro. Pero yo no entiendo por qué la gente a veces es tan complicada con eso, señores. ¿Por qué qué de malo tiene que usted diga lo que se nota que usted es? Claro, yo no entiendo. ¿Cuál es la necesidad, señores? Pues, Moisés, tú eres bienvenido a nuestra comunidad. Bueno, a la que tú perteneces, no pasa nada. Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué es que él quiere ocultar. Supuestamente me han dicho que es sus familiares, que por eso es que él no quiere decir que él es así. Él va a tener que... Mejor que lo haga por la buena, Moisés, te voy a dar este consejo. ¿Y cómo es por la mala? Ahora, escuchando los dos cortes, el que está insistiendo es Jay. Sí. Ronnie no afirma nada, ni dice nada. Nada malo de ti, Ronnie. No lo afirma, pero tampoco lo desmiente ahí. ¿Pues tú sabes que él va a dejar la bola correr? Este tema como que para mí, de verdad, es una pérdida de tiempo. O sea, ¿cuál es mi respuesta? Y que además, a ese muchacho que no sé quién es, que está diciendo cuál es el problema. Bueno, quizás para ti y para muchos, decir lo que es no importa, pero hay que respetar. No dicen lo que es a tu caso, pero hay que respetar las demás personas que simplemente quieren mantener su vida personal privada. Es un derecho que le asista a cada ser humano, señores. Es algo que te asiste, no es obligatorio usted decir públicamente lo que usted es, señores. Y eso hay que respetarlo. Claro que no. Como tampoco hablar en términos despectivos de la otra persona. Exacto. Concuerdo con Amelia, con lo que dice también sobre ese mismo. Mira, ahí veo que no es este niño que lo está diciendo. Ronnie. Ronnie es Jay que está firmando ese tipo de cosas. Pero yo no sé cuál es la gana que la gente quiere saber que si él es o no es. Porque ¿qué van a ganar? Le van a ganar un premio con eso. Yo no sé quién es. Él fue mucho allá a los que tú trabajabas. Quizás se ve una foto, sí. Unos de la comunidad que están más buenos. Pero no te adique con la ñata ahora. No, ella está bueno. Yo lo sigo. Él es muy bonito. Yo lo sigo. Él es bonito. Sí, él es muy bonito. Él es muy bonito ese muchacho. Él estaba con la chácata. Ahí fue que la gente lo conoció más. Yo creo que eso es de la ñata. Es de la chácata. Yo creo que eso fue más como para generar controversia entre ellos. Ellos estaban juntos. Bueno, ya tú sabes. Es lo que yo pude notar. Mira, hay gente que entiende que por yo tomar la decisión de yo no hablar de mi vida privada como que es el único recurso para atacarme. Para que tengan esto claro, en el 2024 todo el mundo puede cuestionar lo que quiera. Quien decide cuál va a ser la respuesta soy yo. Yo no voy a hacer algo que ustedes quieran que yo haga. Yo voy a hacer al final lo que yo entienda que debo hacer y lo que yo quiera hacer. Aquí hay una necesidad muy grande de empujar al otro a hacer lo que tú quieras que haga. Claro. Tu vida es tu vida. Tú eres feliz. Siendo así, o sea, diciendo los cuatro vientos. Tu preferencia sexual. Bien por ti. Lo que yo haga dentro de cuatro paredes es mi problema. Y vuelvo, y ya esto es como tan repetitivo, que yo estoy harto del tema. Si hay un tema que yo estoy harto, pero sé que la gente le causa morbo y va a seguir con el tema porque entiende que es la única arma para molestarme. Sepan algo, no me molesta. Simplemente contesto porque mira, aquí están en el guión. Pero que yo dije fuera de cámara. Que no quería tocar ese tema. Que por mí se ignora. No tenía que hablar del tema. ¿Tú sabes por qué? Porque si 30 gente lo sabían, porque me imagino que ese programa no lo ha visto casi nadie. Ahora se va a enterar el mundo. Es que no existe. Es que ese programa no existe. Emma, te ves una cosa, Marcey. Ponte un día los pantalones y aquí mismo di, Emma, sí, lo soy. ¿Y qué? Aunque no sea así. Aunque no sea así. Ah, como Raulín. Pues decir sí. Sí, porque ya no hay modo en torno al tema. Con palabras tal como estoy diciendo. ¿Usted quiere creer que sí? Pues sí lo soy. Ya yo escucho la respuesta de todo el mundo. Y nosotros lo sabíamos todo. Si tú lo sabías, ¿para qué sigues opinando? Pues ya. Ah, pues ya. Como Raulín. ¿Ustedes saben lo que dice Raulín? Y que esos policías son pájaros. Como yo. Ahí recibe su vida linda. Él mismo está dándole con lo que lo atacan. Exacto. Entonces, si la gente, mira, ¿por qué me atacan con eso? No pueden decir que soy bruto. Claro. Porque no lo soy. No pueden decir que soy poco profesional. Porque no lo soy. No pueden atacarme porque tenga por ahí, todos tenemos cola. Porque yo aquí no quiero venderme del más alto. Pero yo las coritas que tengo, las tengo ahí bien guardadas. Yo no ando contando mis cosas a nadie. Es verdad. Porque entonces en este medio tenemos un problema, todos. Que entre más tú te juntas con los coritos, esos los coritos son los que promueven y sueltan la lengua. Claro. Como de mí no hay cuentos en la calle, todavía, porque estamos en la calle toditos. O sea, estamos expuestos a tener alguna situación. Pero como yo vivo mi vida así. Jenny sabe que anda conmigo y compartimos fuera de aquí. Tú me ves a mí ocultando como yo disfruto en mis noches. Ni te veo malocoro, como dicen. Ni malocoro. Yo vivo mi vida feliz. Yo no estoy amargado por nada. Yo disfruto de todos los momentos. O sea, si tu vida, tu miserable vida es llevarme a mí lo que yo hago o no hago, lo que yo diga o no diga, te tengo pena. Porque mira, yo estoy demasiado tranquilo y feliz. Ahora tú tienes que preocuparte de buscar ese dinerito, de pagar la emisora, porque no está dando los números. Pena de ti a ver si tú llegas al 2024 con ese programa al aire. Los dos. Porque para mí, eso fue armado entre Ronnie y él. No pasó nada. Porque yo entiendo, el muchacho viene de Nueva York, está aquí. Quiere que sepan que está aquí. Pero entonces lo que alegan es, ah, tú no tienes tu proyecto propio. Tú no tienes tu programa propio. Pero eso llegará. Pero pon el tuyo. No, pero además. Porque por eso es que yo me incomodo. More, pero pon tú el tuyo. Y luego que tú tengas el tuyo, que estés generando, dile al otro que ponga su proyecto. Que la gente le encanta hacer. Yo no entiendo cómo que la gente. No, y además, están hablando de un muchacho que tiene 25 años, señores. Moisés es un niño. Moisés tiene tiempo para hacer lo que le dé la gana con su vida. Como se lo he dicho yo a él. Eso es verdad. Moisés, tú tienes tiempo para todo lo que tú quieras y más. No te desesperes. Y para aquellos que están preocupados por eso, porque hay gente muy preocupada porque yo tenga mi proyecto, lo que yo, tú no me vas a ver a mí ya dando palo a ciega. Ni que por tirarlo, para complacer este. Ni tienes que desesperarte tampoco. No, yo lo voy a hacer en el momento indicado. Cuando yo sienta que yo asumo un proyecto que dé los números que yo espero, que tenga el respaldo, yo no me voy a descapitalizar por hacer un proyecto para complacerlo a ustedes. Yo cuando tú me bancas un proyecto, tengo que tener el respaldo publicitario de que la inversión esté ahí y que yo sepa que va a ser un proyecto bueno porque la gente espera mucho de mí. Yo no voy a inventar que a tirar un proyecto ni que por tirarlo. Ni tienes por qué desesperarte tampoco. Tú has logrado a tu edad, a tus 25 años, lo que mucha gente no ha logrado a los 30 y pico y 40 y pico. Mucha gente sueña con estar en estos lugares y tener las posiciones que tú has tenido ya. Yo quiero tomar con este tema de Ronnie. ¿Quiénes son aquellos desesperados por sonido del 2023? ¿Qué ustedes dicen? Aquellos que en el 2023 mostraron desesperación. Pero al público. No, nosotros también vamos a meterle. Vamos a ver quién es en el año. Lo vimos como desesperado, como levantando la mano. Estoy aquí, véanme. Por favor, pónganme los ojos porque hay mucha gente que lo vimos, mira, hasta inventándose cosas. Vamos a poner los números para que la gente pueda ir llamando y darse los nombres que sugiere para aquellos desesperados por sonido del 2023. ¿Cuál para ti es un desesperado por sonido de este 2023? ¿Y en qué quedó, Bajá? Dique, los cuerpos que se acataron conmigo. Digo, una Bernie. Oye, pero hasta yo bailé ahí la... No, pero Bernie, pero dejaste una peli en cuera con una bala. ¿Cómo no? Con una bala. Chalatanazo. Dique, y la media también. ¿Dónde fue eso? En el programa de ellos, de la idea. Ay, pero qué dócil, si tú le respondes a la Bernie. No, porque eso que me da mucha risa, porque dime tú, y que yo como el Pachá, yo no me imagino. Jenny, ¿cómo lo diría la Bernie eso? Sí, él lo dijo así. Sí, todita se acotaron con él. Sí, todita se acotaron con él. Ah, de ahí. Se acotaron. Ay, la media y la otra también. Y la Jenny Blanco esa. Ah, a ver, qué... Hello. Desesperado por sonido en 2023. Jenny, pero tú puedes ponerte la pelucota. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Baja el volumen de... Chelsea. Bueno, esa es su opinión, Chelsea. Otro más, desesperado por sonido en este 2023. Ay, Dios mío. Hello. Sí, te escuchamos. Sí, buena equipo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, antes de dar mi opinión al respecto, necesito decirles algo. Sí. Escuchamos. A Bernie no lo resucita ni un 9-0. La persona más incoherente de la parándula de República Dominicana es Bernie. Tú sabes que... Y la persona que más patada de ahogado ha dado es Enrique Crepe. Ok, gracias por tu opinión. Tú sabes que lo más difícil que le puede pasar a un profesional, o sea, de la comunicación, cuando te pierden el respeto y la credibilidad. O sea, que tú puedes decir lo que sea y la gente te ven como un loco. Y mira, ya tengo aprecio a Ronnie. Un muchacho grande. Sí, un muchacho grande, señores. Pero entonces por eso, por desesperación, ha caído en errores graves. Yo creo que es una línea muy delgada. Él es bueno, en verdad. Muchacho, es una línea muy delgada cuando tú haces un tipo de comentario porque tú quieres aplicarla, porque tú sabes lo que estás diciendo. Y otra es ya cuando la gente te ven, ah, lo estás diciendo para buscar sonido, eso es mentira. Aunque tú sea verdad lo que tú estás diciendo. Para la gente buscando sonido que tú estás. Por eso es que uno tiene que tener como un balance y saber cuándo sí, cuándo no, cuándo cállate y cuándo dale. Cuando Ronnie dice algo, la gente no lo cree. Dale, fiera. Ok, otra llamada. Hello. Adelante. Sí, para felicitarlo por su programa. De verdad, hoy ha sido un programa muy, muy emocionante. Ay, qué bello. Un beso a la Piri, de verdad. Dios tiene grandes cosas para ti. Gracias. Y por sonido, desesperado por sonido, Carobrito me tiene harta. Señores. Ay, Dios. Tú decías a alguien. No la culpen que esa muchacha tenía que subir su número. Mira, tú decías tú, tú hiciste un aporte que por el bomber, si no te escuchamos. Un desesperado o desesperada por sonido este 2023. Esta muchacha, como yo dije. Ay, Dios. Mami Jordan. Mami Jordan. Sí. Sí, claro. Si mal no recuerdo en este año, esa muchacha dijo de todo. No fue en este año que cayó hasta presa, que tuvo el caso con Jen Quesada y su hermana. Sí. Entonces, para mí es una de ellas. Piri, un desesperado o desesperada por sonido de este 2023. ¿De este 2023? Ajá. Que la ha tirado todo y no lo ha pegado. La pitoniza. Ella tiró este año fuertísimo y nunca salió en Telemundo, por lo menos. Ana. Muchas han querido salir para Chamore. Aquí hemos salido unas cuantas veces. ¿Y tú, Ana? Por negativo no importa, por el salido. Para que pues no digan, ah, si yo no quiero salir. Mentira, usted quiere salir así o peor de ahí. Lo que pasa es que usted no lo aplica. Ana, un desesperado o desesperada de este 2023 por sonido. Wilson Sue, no ves que nos sacó porque no le dimos lo vio. Ay, Dios. Y con la tranquilidad que lo dice Ana. A mí me la ganan todas ellas. No, y una cosa. Bueno, Wilson, tal que te quiero. Yo también. Que fuera de esto somos amiguitos. Yo también. Que te quiero muchísimo. Yo también. Pero prepárate que ahora que tú te vas a dar esos moños con los que viene enero. Cuando tú veas eso, después de lo que tú hiciste, calvo te va a quedar.